Otro corrido en lista viejo, esto que se llama Tony el Michoacano We stay around in my boy Dice más o menos así, márquenle compa 8 Sin hacerle mucho pan yo me presento, no estoy pollo pero tampoco soy viejo A quien ve y que el filetón le la navego junto con mi compa Memo haciendo un humadero Al diablo traigo pagado, yo soy Tony el Michoacano Ante todo le agradezco a mis padres, por chingarle para no sufrir de hambre Sus consejos siempre llevo en la mente, madre te tengo presente por mi no tengas pendiente El Cris conmigo va siempre, ando al cien en el ambiente Tengo una nueve y lista para tronar, pónganse mi entuchas porque yo no se fallar Pisando lo mas caroso en la Gucci de portar, Michoacan la estampa y no mas Y esto es la de Juliá, cambiamos El trabajo yo se que es muy importante, no reniego porque gracias hay bastante Desde cero fui escalando hasta la cima, pura gente que me estima, es mi raza y es mi clica Se llego el fin de semana, la edad de culiaca me canta A como trabajo yo también me empiezo, con un blot de mota pa' calmar los nervios En los antros día y piel lo que agarramos, con el cigarro en la mano, pura hierba chuki traigo Jugar para una encerrona, disfrutar porque nos toca Ya estoy ambientado y vamonos pa' Michoacan A calar la banda y unas damas pa' bailar O en la porro, rolando en Calipas me miraran Michoacan la estampa y no mas A calar la banda y unas damas pa' bailar A calar la banda y unas damas pa' bailar A calar la banda y unas damas pa' bailar A calar la banda y unas damas pa' bailar A calar la banda y unas damas pa' bailar A calar la banda y unas damas pa' bailar A calar la banda y unas damas pa' bailar Gracias.